¡Ale! ¡Báilalo! Me empujas al vacío con depresión, te veo disfrutar Sonrisas pero tristes son por dentro, hay que desimular No se mueva, no aguanto más, no aguanto más Te juro que me voy, me voy, me voy, entre tus niños y princesa Te juro que me voy, me voy, me voy, una puerta se abre, otra se cierra Te juro que me voy, me voy, me voy, mirarte de tus caprichos Se me deja, ahí me voy, me voy, me voy, una puerta se abre, otra se cierra Como no aguanto más, pero nunca más ¡Hola, maca! ¡Ale, no costuran! ¡Mandale, cantita! ¡Ación, papá! ¡Bailando! ¡Ale, alegra, cabrón! ¡Ale, enferma! ¡Oh, bien! ¡Ale, nore! ¡Bailando, nore! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Ale, nore! ¡Bailando! Te veo que al marchar, tu aroma de poler, perfuma la traición, sin una explicación, mi vida es la verdad, ahora sufro yo, porque te vas a ir, te arrancaré la piel, en ese invierno te voy a preverar, la hija de tu amor, la hija de tu amor, la hija de tu amor, que en la danza, eh, 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 empare el escritor, este cuento creen, me lo han olvidado, un si hay miedo desde el final, una cicatriz, nunca va a curar, moriría yo, oh, 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 la noche viaja en un polvo de luna, el piso y se muera que está medio mareado, anestesia, mi corazón parulao, podrida estar, de la tir, oña, oña, polvo de luna, el piso y se muera que está medio mareado, adestesia, mi corazón parulao, podrida estar, de la tir, de la piel, la sole reclute, aguante, ají,ratse, mi corazón parulao, bestia, mi corazón parulao, Me escribes que soy tu guardián Yo no me lo creo Igual voy a tu encuentro Distintos al mismo final Te llamo Santa y te besa No me importa nada Tu alcohol me relata El sexo que vine a buscar Mi amor, dame un poco más Me dices sin parar Pido que en todo lo que tengo hay mucho más Dame un poco más Me pides otra vez Mientras nos matamos Todos los dos de placer Lo canto te daré La mano, la mano, la mano en el cuarteto La mano, la palma Dale, dale Dale, dale Dale, Luquita Dame un poco más Me dices sin parar Me dices sin parar Y yo te doy todo Lo que tengo hay mucho más Dame un poco más Me pides otra vez Me pides otra vez Mientras nos matamos Como locos Me pides otra vez Me pides otra vez Loca Loca Todo te daré Bueno, sí, comenzamos.